La Asociación de Caballistas de Estelí que pertenece a la Federación de Caballistas de Nicaragua anunciaron en conferencia de prensa que todo está listo para el desfile hípico del próximo domingo 18 de diciembre en Estelí al cual han sido invitados caballistas de todo Nicaragua Solamente la Asociación de Caballistas de Estelí es como organizador y la única organización que tiene la actualización y los permisos para montar dicho evento tanto del recorrido como de la tertulia hípica Entiendo yo que los compañeros de caballistas del club hípico nos estarán acompañando, estarán desfilando con nosotros pero los autorizados para montar el evento en la Asociación de Caballistas de Estelí Como ustedes saben el recorrido es el tradicional, ya hemos hecho la convocatoria, hemos hecho la invitación a todos los clubes hípicos de Nicaragua por lo tanto esperamos como siempre un mar de caballos, 1.500, 2.000 caballos Igual estamos ya listos, verdad, con las tarimas que vamos a contar con tarimas de flor de caña, con tarimas, la tarima de claro, el chinamo La verdad que estamos listos El desfile hípico de Estelí es el que cierra el año a nivel nacional y en él participan delegaciones de todo el país y Centroamérica por lo que los organizadores contarán con un plan coordinado con la policía y otras instituciones Bueno, el hecho de que no tengamos aquí a la policía nacional pues no significa que no estemos en coordinación con ellos Tengo aquí el visto bueno del comisionado Alejandro Ruiz y hemos estado coordinando la seguridad del evento hemos estado coordinando con ellos los permisos para vender licor e igual con el SINAPRED hemos coordinado también las rutas de evacuación y el hecho de que no estén no significa que no lo hemos tomado en cuenta Se espera que al desfile asistan al menos unos 1.500 montados siendo los mejores corceles de las razas iberoamericanas, peruanas y españolas Los organizadores esperan que a partir de las 2 de la tarde ya estén saliendo del nacional rumbo al parque central Normalmente nosotros arrancamos puntualmente convocamos a las 2 de la tarde y arrancamos el encabezamiento de la novia la novia hípica, la policía y una banda arranca puntual a las 3 de la tarde porque eso es convenido con la policía solo que en el camino se vienen los atrasos de gente que impide el avance fluido de los caballos entonces por eso se nos hacen algunos manchones y viene terminando un poco tarde pero si nosotros este año vamos a estar puntuales el año pasado arrancamos puntuales esperamos este año confiamos en Dios que todo nos salga bien y que vamos a arrancar puntualmente El tradicional desfile hípico este año será organizado por la asociación de caballistas de Estelí Azocaves que cuenta con la autorización de la alcaldía esteliana y esperan culminar con una tertulia en el parque de ferias en la salida norte de Estelí con imágenes de Kevin Figueroa para el noticiero Telenorte les informó Harold Olivas